hola cómo están mis queridos amigos de Welty Realty soy como siempre tu broker local en toda esta hermosísima florida central rodolfo renwick y sigo aquí en davenport enamoradísimo de esta comunidad nueva que está abriendo y que es de pocas casas y que la semana pasada les presenté un vídeo en una comunidad fabulosa porque tiene la versatilidad de que puede usted tener su casa su single family home o puede comprar un townhouse les aviso que no es una comunidad grande es una comunidad pequeña tiene alrededor de 140 townhouses y 150 casas disponibles quiero que vean lo maravilloso de esta comunidad que apenas está comenzando en este pequeño paneo que les voy a mostrar quiero que vean los lotes que apenas están en construcción algunas propiedades ahí podemos ver al fondo los townhouses ahí va a estar el townhouse modelo y ahora voy a caminar hacia la casa modelo la semana pasada les presenté una casa de dos pisos que fue esta casa de dos pisos esta semana quiero que vean la de un nivel que también es importante para algunos compradores es una casa de un solo nivel son más de 1600 pies cuadrados prácticamente son cuatro habitaciones porque una de las habitaciones es un flex room voy a abrir por aquí la puertecita recuerden que es un vídeo de recorrido de esos que hacemos para que usted pueda apreciar la casa como que si estuviese conmigo yo sé que muchas personas están trabajando que no tienen tiempo pues de ver las casas hacer apoy mens en esta oportunidad pues les muestro aquí esta casa de un solo nivel esto que están viendo acá es el flex room que puede ser una habitación también si usted así lo desea seguimos por aquí ya que estamos mostrando las habitaciones para que vean pues esa puerta que está por ahí conduce a lo que sería el estacionamiento para dos vehículos aquí está otra de las habitaciones la llevamos dos prácticamente la tercera habitación bellamente decorada recuerden que es un vídeo completamente de recorrido como que si usted estuviese aquí conmigo disfrutando la casa este es el baño para esas habitaciones como están aquí su broker local estoy un poco despeinado del sabroso viento que hace aquí en la florida central el baño el shower su toilet salimos por este pasillito y esa fue la puerta por donde entramos ok para que lo tengan bien visualizado como va el recorrido por aquí ya vamos a entrar a lo que sería la cocina en su open concept y algo bien importante y para eso voy a voltearme hacia la cámara esta comunidad no tiene cdd que yo sé que para algunos clientes es un tema pues que no les agrada cuando compran una casa esta comunidad en davenport solamente tiene una asociación de alrededor de 70 80 dólares mensual y no hay cdb que es ese pago extra que se hace por las obras de infraestructura y que dura hasta 30 años en esta comunidad no hay cdb y eso es muy importante para usted porque su pago mensual va a ser bajo va a ser más bajo que el de una comunidad con cdb les he presentado otras comunidades en el área de davenport en davenport por lo general todas las comunidades tienen cdb esta particularmente no lo tiene así que si usted está buscando una comunidad que no tenga cdb para tener un pago mensual más bajo esta es su comunidad sigo con el recorrido de la casa hice ese pequeño inciso porque yo sé que para usted es muy importante la cocina vean qué hermosa cocina en un open concept una super isla voy a moverme por acá como que si usted hubiese caminado conmigo por acá por la cocina y aquí tenemos el área del laundry ok bastante espaciosa salimos por aquí ahora vemos la cocina desde este ángulo el lugar pues donde va la mesa del dining y ahí el living room de la casa todo unido en un super open concept ok me voy a parar por acá para que usted pueda ver esta fabulosa casa antes de entrar a la habitación master ok hacemos este pequeño paneo y recuerden lo que les dije no hay cdb eso que le resulta tan molestoso a algunos clientes porque les incrementa el pago mensual aquí estamos ya en la habitación principal esta es la habitación master amplia por aquí antes de ir al baño quiero que vean el walk in closet también bastante amplio por aquí ya vamos a entrar al baño principal doble sink toilet y el shower ok recuerden que nos encontramos en Davenport muy cerquita de los parques de disney en plena intersección de la vía 27 que va de norte-sur en el área de Davenport y la 192 tan famosa si usted quiere más información si usted realmente quiere comprar su casa este año si quiere aprovechar las tasas de interés que todavía siguen bajas llámenos a Welty Realty su broker local en toda esta hermosa Florida Central al 407-624-8019 407-624-8019 y les acabamos de presentar hoy 13 de julio martes 13 de julio un video de recorrido para que usted pueda ver esta casa que está ubicada en el área de Davenport que está muy cerquita de la intersección de la 27 con la 192 a unos pasos prácticamente de los parques de disney y que tiene la super ventaja recuerde bien que no tiene CDD que es ese pago pues que se hace por las obras de infraestructura que se realizan cuando se construye una comunidad nueva aquí no hay CDD que Dios me lo bendiga y estoy aquí para servirle y hacerle realidad el sueño americano de comprar su casa si Dios quiere amén